Bueno gente espero que tengan un buen día. La historia del mod básicamente comienza con el día 0, donde Boyfriend quería iniciar una partida del juego Plantas vs Zombies. Pero algo pasó, y por algún motivo Boyfriend entró al mundo del videojuego ya antes mencionado, y poco a poco se va convirtiendo en un zombie para luego ir al jardín de Krasidabe para comerle el cerebro acompañado de su querida Gilfriend. El estado zombificado de Gilfriend tiene su ropa rota y oscurecida. Su boca está abierta en todo momento, con ojos están completamente en blanco, tiene la piel verde y el cabello desordenado. Sus cuernos se revelan y las enredaderas crecen en su cuerpo. Su altavoz está cubierto de musgo, con cables que sobresalen y parece más piedra, probablemente como una tumba. Curiosamente, su icono actual no parece tener cuernos, dentro del juego muestra sus cuernos, esto se debió a que Jason, el creador del mod, agregó la adición de cuernos más adelante al diseño de zombie Gilfriend, para hacer referencia a la animación de la semana 7 de Freeride Night Funkin' Game Over the Hat, y no a ella. En uso, por lo que el icono se deja como está. En el juego, hay zombies en el fondo aparentemente moviendo la cabeza con Gilfriend, en lugar de atacar las plantas. Esto se debe a la niebla que rodea a los zombies y al césped, lo que debilita las plantas durante Bad Bash, por lo que simplemente los demás zombies se quedan quietos disfrutando de la canción.